¡Tenemos! 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 ¡Noticias! ¿Tienen miedo en la AFA? ¿Eh? ¿Están preocupados en la AFA, crees? Eh... ¿Hay alguien de todos los que quedaron que podrían estar muy complicados, más allá del fallecido Don Julio? Si Don Julio se comprueba que con la FIP y todo... Sí. ...que recibía coema y todo eso, que se está por comprobar. El torneo se tiene que seguir llamando... ...con el nombre de él. Y otra pregunta, ¿es el Kirchner de la AFA, de la FIFA? ¿Y otra pregunta? ¿Humberto tiene que devolver? Son todas retóricas. ¿Qué dice la economía? Si, por ejemplo, mi papá se hace rico, fallece. Sí. Me sucesión, heredo. No tengo nada que ver, soy un buen muchacho como Julito. Sí. Como la familia, lo que sea, los sobrinos, que no tienen nada que ver. Sí, sí. ¿Me lo sacan? Eh... ¿Lo tengo que devolver? Si se sigue la famosa ruta del dinero y se comprueba que fueron dineros mal habidos, te lo decomisan, sí. Y, por ejemplo, ¿y Humberto tiene una jueza que sea prima de ellos? No sé. Ah, pues Lázaro con esa resa. La verdad que eso no sé. Humberto declaró, dijo, a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Claro. Lo primero que diría yo. Si mi papá me deja 30, no, dicen que más, dicen que dejó como 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Él está vivo, igual. A nadie le llamó la atención que la sucesión decía 100 millones de dólares. Bueno, las ferreterías andan re bien. ¿No? Por eso vos te querés dedicar a... Te querés poner una ferretería. Ah, me sacaste. No, lo que pasó en la AFA es que no hay una... no hubo un consenso, ni tampoco una... mucho menos un acuerdo, ni a muchas... ni a muchos dirigentes les pareció bien que no hayan votado a Blata. Yo creo que lo vamos a pagar eso, ¿no? Sí. No sé si... Sí, se puede llegar a pagar. Se puede llegar a pagar. Pero primero estaba la... ¿Quién se le ocurrió mandar a Don Ofrio? Y Don Ofrio tenía que ir. Pregunto, pregunto. ¿A quién? ¿A los estatutos? El vicepresidente de AFA. ¿Después de segura viene él? Claro, él y Angelici que arrancó el carro. Claro. Hablamos con el dueño del circo, no con los monos. Ah, la Angelici hace algo. No se ven los jodas. Este... ¿Qué sé ahora, Dani? Y lo que dije siempre. Pero el presidente de AFA hace 20 años. Sí, Vanina. Mentira. El otro día la cena solidaria que... Ah, fue... no la vi. Me invitaron. Sí, muy solidaria. Muy solidaria, todo. Fue mucho despliegue. No, bueno, pero siempre se... Mucho despliegue. Mucho despliegue. Esto lo hace cualquier... Todo el presidente de Boca. No, pero volviendo a la AFA. No todos están de acuerdo con que le haya invitado el voto a Blater. Porque además no se entiende un poco, no se entiende muy bien por qué la AFA, siendo un problema serio de la Conmebol, el pago de sobornos y todo ese esquema que se describió desde mitad de la semana pasada, entienda que la manera de limpiar eso sea no votando a Blater. Cuando el problema es de la Conmebol. De la Conmebol como confederación perteneciente a la FIFA. Pero el fútbol argentino levantando el dedo diciendo necesitamos un cambio, no votamos a Blater. ¡No! 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 Muchachos, eran ustedes acá. Del canal de Panamá para abajo era el lío. No es que esto se arregla no votando a Blater. Y ahora saben que estamos ofendidos con eso, no votamos a Blater. ¡Blater no es un genio! ¡No es un genio! Puntualmente ese no es un tema de Blater. En todo caso Blater deberá revisar como presidente de la FIFA qué es lo que pasa en las distintas confederaciones para en cosas vinculadas a la FIFA se manejen sobornos. Y mientras, en tanto y en cuanto, no se le pruebe nada a él. Pero todo ese esquema de sobornos por la Copa América, la del 2015, 2016, 2017 y cinco Copas Américas, no era un tema que se solucionaba no votando a Blater. ¿Vos fuiste al Mundial de Blater? Sí, claro. Sí, bueno, y estaremos ahora con Borten, que es en la Copa América. ¿Quién compró los derechos de eso? ¿A quién? ¿Nombres? No, no, sin derechos. Ah. Sin derechos. No a transmitir. No a transmitir. Nosotros somos los únicos que podemos decir. Nosotros no compramos derechos a nadie. Sí. Sí. Bueno, y en medio de todo esto, como se dejó entrever acá, Boca pidiendo a gritos al receso. No, hablemos de la FIFA. Boca pidiendo a gritos al receso. Hablemos de la FIFA. Se puede llamar campeonato cohecho grondona. Esto en el caso que supuestamente pase, ¿no? Habría campeonato, la verdad. Imagínate, es como tener un vicepresidente acusado. ¿Quién lo tendría? Nadie. Nadie en ningún país. Obvio. Oh, no dicen. No dicen. No dicen.